Seguimos con más y más de los temas, van a seguir complaciendo, con cariño La cintura saque polvadera con el taconazo Cuenta este cara a cara, si trae pistola, saque el espinazo Porque rebobla el palazo, sin miedo a la pistola, que siga el tucanazo Porque rebobla el palazo, sin miedo a la pistola, que siga el taconazo Haga lo que ponga, lo la mejor y baila sola, que color fundoso Que siempre carga pistola y también machete, es muy aprendoso Música de mi norte, con el acordeón y con el bajo sexto Porque con el zángulo teo, ella va a sentir muy feo, si se le da un balazo Porque con el zángulo teo, ella va a sentir muy feo, si se le da un balazo Música de mi norte, con el balazo, agarraba el balazo, agarraba el balazo, agarraba la del brazo Rodele la cintura, saque polvadera con el taconazo Cuenta este cara a cara, si trae pistola, saque el espinazo Porque rebobla el palazo, sin miedo a la pistola, que siga el taconazo Porque rebobla el palazo, sin miedo a la pistola, que siga el taconazo Música de mi norte, con el balazo, agarraba el balazo, agarraba el balazo, agarraba el balazo Haga lo que ponga lo, la mejor baila sola, que con don fundoso Que siempre carga la pistola, y también el machete, es muy aprendoso Música de mi norte, con el amacordión, y con el bajosesto Porque con el zángulo teo, ella va a sentir muy feo, si se le da un balazo Música de mi norte, con el zángulo teo, ella va a sentir muy feo, si se le da un balazo Música de mi norte, con el zángulo teo, ella va a sentir muy feo, si se le da un balazo ¡Gracias!